Y ya estamos de regreso en Somos Talento de Latino, recordándoles en nuestras redes sociales arroba Somos Talento de Latino para Instagram y ya pueden ingresar también a nuestra página web www.somostalentolatino.net y estoy muy contento porque tengo visita nada más y nada menos que Carolina del Sur Hola Jesús, a mi límite, mi tocayo querido venezolano Bien mi amor, bien, bueno, contento, contento que vienes acá Y yo, bueno, aprovecho, te monto en el carro para que tú le demuestres a la gente que está haciendo los venezolanos en esos rincones de los Estados Unidos Porque la gente cree que los Estados Unidos es solamente Miami y Nueva York No, para nada, mira, nosotros estamos en Carolina del Sur, somos Insound Magazine, la única revista bilingüe en Carolina del Sur Nosotros tenemos mucho cobertura en gastronomía, eventos Bueno, estamos aquí en Miami cubriendo la serie de Cinzenos y Paraíso que estrenó anoche Exactamente, pero ya me lo dije Ay, perdón Y yo me lo dije todo y ya después no tengo que preguntarte, chica Es que se me olvida que la entrevistada soy yo y yo soy la que siempre entrevisto Ay, perdón, mute No, pues déjame hablar, exactamente Mire, ¿cuánto tiempo tiene esta revista? Bueno, esta revista estamos cumpliendo tres años en este momento Tengo de partner, o sea, de compañera de trabajo o socia a Gisela, una colombiana de Barranquilla O sea, estamos una venezolana y una colombiana armando este producto tan bonito en los Estados Unidos, Carolina del Sur, Greenville específicamente Exactamente, bueno, y hablando de Colombia, la muestra en la portada de esta Que hermosa Que gracias a ti la acabo de conocer Ay, sí, venimos de hacer la entrevista a Katherine Siachoque y a Fabián Ríos que, como les dije, estuvieron anoche en estreno de Cinzenos y Paraíso Arrasó el rating, o sea, colombianos en the house Exacto, y además que los americanos cada vez se están interesando más por el mercado latino Total Eso es muy, muy importante Qué maravilla Allá, todo el mundo que trabaja en las tiendas americanas dice Que yo me siento como en Caracas, vale No, pues al de este barrio Esto no es ningún barrio, chicas, respeta, me están construyendo Porque en Miami y en Caracas están construyendo Caracas están construyendo y no terminan de construir Me gustan Las Palmas, las que veo aquí en Miami, en Las Palmas En Carolina del Sur vemos pinos y aquí vemos palmas Pero me gusta, bueno, pero mira que te traje una sorpresita Porque como tocario mío que eres de Venezuela Tengo estas gorras con frases venezolanas Pachamo, opacachete, chévere, vale Entonces quiero que te pongas una Para que nosotros podamos aquí Vernos con la gorrita ¿Qué te parece Pachamo? Deme Pachamo Bueno, entonces yo me voy a poner Me voy a poner No lo voy a decir, leanlo A ver qué tal Quería la decifrina pero se me quedó A ver qué dice Mira Ok, está bien Para quedarnos sano con todo esto ¿Las redes sociales de la revista? InSouth Magazine En todo En YouTube, Snapchat, LinkedIn, Instagram, Facebook Algo que no se hayan inventado también estamos Ok, maravilloso Mira que nosotros seguimos recorriendo Porque antes que te vayas, ¿te vas cuándo? Me voy ya mismo a las 6, tengo que estar en el aeropuerto y regreso a Carolina del Sur Estamos en cierre de la edición de julio-agosto porque somos una revista bimensual Nos pueden encontrar online también, se pueden suscribir en InSouth Magazine.com Ok, entonces, mientras que les sigo regalando un recorrido por aquí, por nuestro país Doralzuela Doralzuela, sí, o sea, nada que extrañar de Venezuela Vámonos a la Venezuela real con Vanessa a ver qué nos tiene Gracias Me viene la grabación del nuevo videoclip de Los Voy junto a Gustavo Ellis del tema Tráteme Y por supuesto, ustedes podrán conocer todos los detalles solo por acá por Somos Talento Latino Mi gente de Estados Unidos, ahora me encuentro acompañada por Los Voy y Gustavo Ellis Quienes se encuentran grabando su nuevo videoclip de Tráteme, bienvenidos a Somos Talento Latino Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, bueno estamos aquí en una de las sesiones para grabar el video El tema se llama Tráteme, un tema sumamente romántico, sumamente dedicable a todas nuestras fans Bueno, espero que lo disfruten y que lo once muchísimo Por ahí va a Pue Polanco, pero no sé si ustedes tienen que ver con parte de la historia Se está comiendo toda la comida, yo soy Yo soy el que me tengo que ver con No, no, mentira, yo soy el protagonista de esta historia Se trata de un fotógrafo que le va a hacer una sesión, unas fotos Le va a hacer unas fotos a una chica y la chica aparece y bueno, se enamora de esa chica Y pasan muchísimas cosas Pero mira, ahí me están diciendo que corte porque es una sorpresa Así que no se lo pueden perder a través de nuestro canal Arroba Voice Oficial Gustavo, cuéntame que tal es trabajar con los voice porque yo los veo como un poquito desordenados Bien, no, pero es increíble, realmente creo que forma parte de la energía Yo creo que eso es chévere porque uno, surgen como que muchísimas más ideas Y se hace divertido todo el ambiente, de hecho desde que empezamos a crear esta canción Hace aproximadamente un año, ya gracias a Dios hoy por fin estamos grabando el videoclip Se estrenará la canción yo creo que en tres semanas o máximo, exagerado Un mes aproximadamente Y bueno, estoy seguro que la gente lo va a disfrutar muchísimo Despíase, entonces a quienes los ven por Somos Talento Latino en Estados Unidos A mi gente de Somos Talento Latino por acá, Gustavo Eli, junto a los boys Se les quiere muchísimo, bendiciones Derson, yo espero que hayan disfrutado de este material tanto como me lo disfruté yo Así que por supuesto la invitación es a que sigan pendientes de Somos Talento Latino Y a que me sigan en mis redes sociales como arrobaVanessaGC25 Muchísimas gracias Vanessa por la información, yo continúo aquí con la visita Si no recuerden, nuestras redes son sus redes Por favor síganos y manténganse enterados de lo que los latinos estamos haciendo en Carolina del Sur En INSAO Magazine y de los latinos que están haciendo aquí en Miami por Somos Talento Latino Eso es correcto, una última pregunta ¿Hasta cuándo va a estar esa revista por allá? Y no se vio quién tiene para acá, para Miami Bueno, quería, hasta que tú compres la franquicia y te la traigas de IN Miami ¿Te parece? Ay, buenísimo Mira, este, yo también tengo mis frases también muy en nosotros Te va a atropellar un carrito de helado este A mí, o sea, cuidado con los cables, cuidado con los cables que te enredas Las redes del programa son arroba Somos Talento Latino, nosotros regresamos con más